Vamos a complicarlo más este ejercicio, ahora vamos a hacer giros y en cada giro la persona que me está dando las órdenes tengo que ir a donde me dice, si me dice derecha tengo que ir a derecha, si me dice izquierda tengo que ir a izquierda, no hay problema, lo que pasa que cuando hay un giro lo que era derecha para un lado va a quedar derecha para el otro lado, vamos a hacerlo, listo, vamos derecha, esto está bien acá, adelante izquierda es el más fácil, giro, adelante, izquierda, adelante, derecha, giro, adelante, izquierda, derecha muy bien y el último, ese sí que es bravo, si, quien lo pueden hacer a este, yo creo que hasta aquí lo podrían hacer los chicos desde los debutantes hasta los chicos que están en el grupo 20 aquí están los de 11 años, toda esa línea de 5, poquito más, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 ahora el próximo es más complicado porque requiere una gran concentración, fíjese que nosotros estamos haciéndolo con un fondo musical y es un distractor, entonces para que no nos vamos a errar porque es un poquito seguir información que no es, que va a ser relevante una, la que me va a permitir ir a un lado al otro pero la música no es relevante, entonces la vamos a parar la música bueno, muy bien, ahora vamos a hacer el mismo ejercicio que hicimos pero con opuesto con giro, si, o sea que si él me dice a derecha yo tengo que ir a izquierda, si me dice adelante tengo que ir atrás, si, y también van a empezar los giros y en los giros tengo que darle una nueva información a nuestra mente para poder realizar el ejercicio correctamente trabajamos opuesto y con giro, no hay música, o sea que estamos concentrando derecha adelante estamos trabajando opuesto izquierda atrás derecha adelante adelante y vamos a comenzar con los giros giro derecha adelante adelante giro adelante derecha muy bien muy bien adelante y y y y y